Unas 25.000 personas fueron a la plaza de San Pedro para rezar el ángelus con el Papa. Desde la ventana de los apartamentos pontificios, Francisco dijo que el primer fruto del sínodo de los jóvenes que acababa de clausurar fue el método del trabajo. El Papa pidió oraciones por las víctimas del atentado en la sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos. El Papa rezó para que se refuerce el respeto por la vida y se aplaque en lo que definió focos de odio que se desarrollan en las sociedades.